Te involucra como en una meditación y experimentas como lo que no es se está relacionando ahora mismo con lo que es. Este gráfico es un símbolo y al representar la creación nos revela a nosotros mismos dentro de ella, la hace presente. Y accedemos a comprender lo que ocurre a niveles muy profundos. En resumen, para mí esto es un regalo vivo que nos está brindando la vida. No es un invento, sino un descubrimiento de algo que siempre ha estado ahí, disponible para todos. Que hace falta sentir la creación.